Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto les sigue acompañando Toniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá. Aquí en el canal YouTube está con nosotros Alejandro de la Rivera, cantante, compositor, músico, reglista colombiano. ¿Cuántos músicos participaron en la construcción de esta canción, en la interpretación, naturalmente ya en el estudio? ¿Quién la canta y bueno, desde qué mes empezó a lanzarla para que fuera conocida? ¿Si tuvo la oportunidad de estar en el 2022 en las emisoras, en la Feria de Cali? Esta canción se lanzó el 1 de diciembre, pero eso fue más como un ejercicio mío de renacer con la carrera y de asumir mis canciones, sin esperar yo que ahí iba a haber como una reacción inmediata al tema. La canción es interpretada, soy yo el que está cantando ahí, y es un ensamble de orquesta de ocho músicos entre el piano, la percusión y los vientos. Esa producción la hicimos en co-creación y bajo la dirección de Alejandro Vadillo, que es premio Grammy con Palo Cruzado en el 2018. Es un gran productor, gran músico. Ah, no, excelente. Anda usted bien rodeado. Háblenos un poquito más de este músico, por favor. Alejandro Vadillo es bajista, además él hace el bajo en toda esta álbum que está saliendo a la luz. Y es arreglista, productor y director musical, una inteligencia musical y un oído privilegiado. Y ya había hecho otros intentos con otros productores, pero fue con Alejandro que realmente sentí que lograba interpretar mis canciones y dimensionarlas, hacerlas crecer sin perder la esencia. Entonces ahí con él me quedé y grabamos nueve temas que son los que están saliendo ahorita a la luz. Ah, bueno, tiene una gran colaboración de un gran experto. Y bueno, usted que no se queda atrás, bien juicioso en la parte musical. Así pues que hacen una muy buena dupla. Eso es importante, ¿no? Un buen matrimonio musical, ¿qué llaman? Sí, yo creo que el productor es fundamental en esa sinergia, en esa alianza. Porque cuando ello no está, salvo que uno mismo sea productor, pero no es mi caso, ni el de muchos. O sea, una cosa es ser músico, otra cosa es ser productor. Y ahí creo que está también la magia en encontrar a alguien con el que uno se entienda, que lo interprete y que sea capaz de llevar la música a como uno la tiene en la cabeza y también con lo que el otro suma como creador y como artista. ¿Qué críticas ha recibido de la canción que será de Cali? ¿Y en qué partes del mundo le han dicho que la han escuchado? Mira, esta canción, el primero que se enamoró de la canción fue el chino, que es un DJ de salsa que va por el mundo poniendo salsa. Y él fue el primero que me escribió muy entusiasmado, que le había encantado el tema, y él lo puso a rodar en sus listas de reproducción en todo el mundo. O sea, que la canción se escuchó en Berlín, se escuchó en Puerto Rico, se escuchó en México mucho y en Estados Unidos. Y desde ahí me escribió, varias personas me escribieron elogiando el tema. De críticas creo que yo no tengo el cante salsero, pero no es mi pretensión tampoco. Entonces, quien quiere reconocerse, digamos, como de manera clásica en el género, siente que la manera de cantar allí no es plenamente salsera. Pero, digamos, o sea, lo recibo, pero como no es la intención, no es mi preocupación en este momento, ni imitar a un cantante salsero, ni acceder a una manera de cantar de la que estoy muy lejos. Vienen otras salsas en camino, pero como yo les digo, salsas roncas o rockeras, porque van a venir así cantadas con mi manera de cantar. Sí, claro. Además va marcando un estilo que eso es propio de los auténticos músicos que no intentan imitar absolutamente a nadie. Quizás basan sus nuevas obras tomando en cuenta cómo es el ritmo de la salsa que se está escuchando y es bueno siempre hacer variantes. Sí, esto siempre es una carrera de estudio e inspiración, ¿no? Y digamos, cuando salió esta canción, la gente interpretó que las entrevistas que me hicieron interpretaron que yo era salsero, que estaba clavado en ese género y finalmente lo que yo estoy haciendo y mi indagación con las canciones es como una diversidad rítmica. Este disco que lanzamos con Alejandro casi que es un homenaje a Colombia porque hay de todo lado, ¿cierto? Hay un pasaje de llanero, hay un porro chocuano. Cada canción tiene un universo rítmico ahí, muy del país, pero no referencia, digamos, un género indeterminado. Podemos escuchar Nereo, que es un homenaje al Golfo de Urabá, a un señor con el que compartí la playa, un sabio contemplador de las olas. Estamos con Alejandro de la Rivera a través de la Superior Estéreo, para todos nuestros amables oyentes en Colombia y en el mundo, destacando el talento nuestro. Bueno, Alejandro, ¿usted le tiene nombre a su agrupación y cómo titula ese primer trabajo discográfico si es que le tiene ya nombre a un álbum completo? Pues la marca es Alejandro de la Rivera, ese va a ser el nombre porque finalmente es como el trabajo del compositor, ¿no? Del escritor de canciones. Y sobre esa marca vamos a empezar a salir a la luz con otros productores. Aquí en Cali estoy trabajando con otro gran productor que ya tenemos un tema redondeado, que es Giovanni Caldas. Y este producto que hicimos con Alejandro Vadillo, este álbum se llama Vientre Semilla, que es la canción que yo dedico, escribí para mi madre que falleció. Entonces es como el homenaje a ella y a su memoria. Vientre Semilla, un nombre bastante particular. ¿Qué lo llevó a hacer esta canción? Es como una suerte de requiem. Es la canción que yo escribo ya años después de la muerte de mi madre en el 4. La escribí en Ecuador cuando por fin pude materializar ese sentimiento tan complejo en algo. Y sí, es un homenaje a las madres y un homenaje a ese sentimiento de quienes hemos perdido a la mamá. Y vamos a cargar el sentimiento de por vida porque eso no se va, ¿no? Es cierto. ¿Tuvo la oportunidad su señora madre de verle convertido ya en músico, en conocerle una de sus obras? No, mi madre mueve cuando yo estoy muy niño. Sin embargo, alcanzó a visionar como ese futuro y a sentirse orgullosa de las primeras cosas que empezaron a pasar conmigo, con la música llanera principalmente. ¿Qué le decía? ¿Qué le manifestaba en esos momentos? Ellas que son tan visionarias, ¿no? Sí, siempre ella fue como una, tú lo acabas de decir, una visionaria y una impulsadora, una gestora de nuestra formación y por ahí derecho del camino en el arte, tanto con mi hermano que hoy día se desempeña como guitarrista de flamenco como conmigo. Siempre estuve ahí impulsando, buscando, acercándonos, consiguiendo los profesores, los instrumentos y creo que grabar parte de ese impulso es lo que nos tiene aquí. Ok, ¿en qué género musical? Eso es un pasaje llanero. Un pasaje llanero, por favor. Tirao al viento yo llevo, yo llevo mi corazón, cuando la noche me asusta, yo empiezo a cantarte a voz, cuando las ganas me faltan, yo arranco a cantarte amor. Esta canción y otras en la interpretación de Alejandro de la Rivera las encuentra aquí en YouTube y en las diferentes plataformas especializadas en música. Quédense con nosotros y disfrute de la tercera parte con Alejandro de la Rivera aquí en los especiales del canal OZ Producciones. Muchas gracias. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita.